Hola, ¿cómo estás? Se habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com ¿Te mereces tener un cuerpo bello, hermoso, saludable? Realmente te lo mereces. Te gustaría realmente aprender a merecer, aprender a merecer. Porque en toda la historia de tu vida siempre has estado en no me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, como no me lo merezco, entonces merecer es ser digno. Yo soy digna de un castigo o soy digna de una recompensa. Entonces, yo merezco y en mi caso yo merezco tener un cuerpo lindo, un cuerpo saludable, un cuerpo en un peso que yo me sienta bien, en un cuerpo donde yo ya no esté más en esa cárcel. Yo me quiero salir de esta cárcel gorda, de esta cárcel que me deprime y de esta cárcel que ya no la quiero. Entonces, estábamos viendo que el cuerpo gordo es como una cárcel y que encontramos las llaves. Ya tengo las llaves y dijimos las llaves es la llave del merecimiento. Yo merezco tener un cuerpo lindo, bello, hermoso, ser divina, preciosa. Yo, ¿por qué? Yo me lo merezco. Pero resulta que viene que merecer es ser digno, merecer es alcanzar, es lograr. Entonces, me merezco. Si activo el cerebro de castigo, me merezco un castigo. Y si activo el cerebro de recompensa, me merezco un cuerpo bello. Pero, ¿quién elige? ¿Cuál es el secreto? Es unir estas tres llaves, pero tener la responsabilidad. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no querés tomar las llaves, que no querés tomar el control de tu vida y prefieres mejor estresarte y tirar las llaves y desaparecerte y decir ¡Ay, no! Se me perdieron las llaves. No encuentro las llaves. No encuentro las llaves. Y como yo no encuentro las llaves, entonces yo no tengo el control. Como yo no tengo el control, entonces yo me perdí en el espacio y en el universo. Hoy vamos a hablar, toda la semana vamos a hablar de lo que es el merecimiento. Porque yo me lo merezco. Porque yo merezco tener un cuerpo bello, hermoso. Porque yo merezco ser saludable. Porque yo merezco estar muy bien emocionalmente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Esta semana, esta es la semana ya número 6. Ya hoy es el día número 38 del reto de 45 días. Como ves, un reto se hace día a día. Y yo creo el futuro que va a ser este, el futuro de este vaso va a ser lleno, ¿sí? Va a ser lleno de este. Es el presente. Y cada día que yo le voy echando esto, voy llenando. Y de esa manera el futuro se crea en el pasado. Y el día de hoy es el día número 38. Y hoy estoy llenando mi futuro. ¿Cuál va a ser mi futuro? El de merecerme un cuerpo saludable. El de merecerme ser un cuerpo y salirme de la cárcel. Entonces, ya encontré la llave. Y es la llave del merecimiento. Y vamos a empezar a hablar de esa parte del merecimiento. Quiero este libro, todo es posible, inventa tu futuro. Para yo hablarte del merecimiento, el merecimiento, tú tienes que entender que tu mente es un simple procesador y que trabaja en un sistema binario, en ceros y unos. Y ese sistema binario de ceros y unos es el sistema de castigo y sistema de recompensa. Entonces, tu cerebro, cuando entiendes que tu cerebro tiene un sistema de circuitos de castigo y un sistema de circuitos de recompensa, entonces lo puedes entender. Voy a leerte una parte de acá del libro para que podamos entender cómo es que nosotros funcionamos. Tus pensamientos, sentimientos son energía. No los puedes ver. Tú no puedes ver tus pensamientos ni puedes ver tus sentimientos. Son energía, son luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son las sustancias bioquímicas, ¿cómo? Entonces nosotros cuando pensamos y cuando nos estresamos y cuando se nos pierden las llaves, generamos unas sustancias eléctricas que se llama una sustancia del estrés. Entonces generamos unas sustancias bioquímicas como el cortisol, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, en fin, generamos unas sustancias que se conectan por todo nuestro cuerpo y que se conectan también con nuestro corazón. Tu corazón es magnético. Atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Entonces, ¿cómo hago yo para no tener el efecto rebote cuando yo digo, quiero adelgazar, quiero tener un cuerpo bello, pero dejo de comer lechuga y al otro día aumento el doble de peso, el doble de, aumento el doble, es porque en mi corazón yo no creo que lo merezco. Entonces, como yo no creo con el corazón, empiezo a inmediatamente rebota, porque mi corazón lo está rechazando, porque yo no creo que yo me merezco y porque yo creo en el fondo de mi corazón que yo soy una mala persona. Y como yo sé que soy una mala persona, cuando yo me miro en el espejo y me estoy enfermando y me estoy viendo gorda, yo estoy siendo mala persona conmigo misma. Entonces, con mi cuerpo, que es el cuerpo del Espíritu Santo, que es el cuerpo sagrado y que yo misma lo estoy engordando. Entonces, de esta manera es que tú puedes crear tu realidad o repetir los patrones del pasado, lo que habíamos hablado en videos anteriores. Cuando repiten los programas del pasado, cuando tu cuerpo está enfermo, tú no eres tú, eres la información de tus ancestros, porque tus ancestros botaron las llaves, tus ancestros no controlaron, tus ancestros no tuvieron el control de su vida, hicieron lo que todos los demás le dijeron. Y entonces viniste tú a ser la salvadora, viniste y dijiste, no, ¿sabes qué? Yo voy a ser la salvadora de este clan familiar y voy a recuperar esas llaves y me las voy a poner y no las voy a soltar. Y cuando esté estresado y cuando esté en estrés, voy a tener el control y voy a decidir cuál de estas llaves usar. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, por lo tanto, es un evento eléctrico magnético. Cuando hablamos de merecer, estamos involucrando el corazón. Cuando estamos involucrando el corazón, estamos involucrando esto que se llama... ¿Qué se me hizo? Oh, mira. Esta semana vamos a aprender de lo que es el magnetismo. Mira, esto es electromagnético. Esto es algo que realmente atrae. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría aprender a trabajar el merecimiento? ¿Por qué mereces? ¿Por qué me lo merezco? ¿Te sientes merecedor de tener un cuerpo lindo, bello y hermoso? Porque si no, no te lo mereces. Y si no te lo mereces, el imán actúa cuando tú empiezas a creerlo con el corazón. Entonces, empiezas a activar esa parte electromagnética. Entonces, de eso vamos a hablar esta semana. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Entonces, tú eliges. Toma las llaves para salirte de la cárcel. Toma la responsabilidad. ¿Por qué es que muchas veces lo que nos da es miedo de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida? La responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo voy a actuar hoy? Hay una ley que se llama ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto es, por cada hecho que yo hago que yo creo que está mal, recibo un castigo. Y por cada hecho que yo creo que está bien, recibo una recompensa. Yo elijo cuál de esas llaves usar y conscientemente tener el control. Pero tengo que asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad está en el merecimiento. Entonces, o era que te castigaban mucho cuando estabas pequeño. Puede ser que te castigaban mucho, entonces no te lo mereces. Y te castigas de esa manera. Quiero que invitarte a que puedas verte. Aquí hay una parte que quiero que sepas. Y me gustaría que te leyeras este libro para poder entender el tema. Es que tú eres un programa. Tú eres como una radio, como una computadora, como un receptor. Que recibe, eres como un radioreceptor de señales. Transmisor de ondas electromagnéticas. Por eso es que tú eres un imán. Y no hay que trabajar muy duro. Solamente hay que aprender a tener esto. Que se llama trabajar con el corazón. Trabajar la parte electromagnética. Trabajar esta. Mira cómo se ve, chévere. Me gustó esto. Me gustó cómo se vio. Me gustó esto, mira. ¡Ay! Y ahorita se pegó. Bueno, en fin. No sé. Pero el caso es que esto se pega. Se pega. Todo se pega. Cuando tú tienes un corazón electromagnético y te mereces las cosas. empiezas a que todo se te va pegando y entonces uno se va convirtiendo en eso que atrae y empiezas a atraer. Entonces partamos de ese hecho. Habíamos hablado la semana pasada que tu cerebro es como un radio receptor transmisor. Al ser un radio es un equipo por ser receptor recibe todas las señales y al ser transmisor también las emite. Este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y sientes. También vimos que los pensamientos y sentimientos son energía, que no los puedes ver con los ojos, pero que sí los puedes sentir, los puedes percibir con tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor o todo lo diferente a él. Te mereces, te mereces amarte. Esa es la pregunta que tenemos para hoy. Te mereces amarte, te mereces amarte. O piensas que todo en esta vida se consigue con esfuerzo y sacrificio. O piensas que todo en esta vida es trabajar duro, sacrificarte duro y estar en un estado de estrés. Porque tú tienes que vivir en un estado de castigo, porque no te lo mereces. Entonces, ¿qué es lo que realmente te mereces? Esa es la parte que nosotros vamos a trabajar esta semana. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor. Si tu cuerpo no siente la emoción del amor, entonces no te lo mereces. Es porque yo me merezco y me merezco amor y me merezco tratarme bien y me merezco. Entonces, cuando me merezco, empiezo a generar este electromagnetismo. Pero el electromagnetismo viene con dos sistemas y aprendemos a entender cómo funciona esta tarjeta. Y maneja un sistema de castigo o maneja un sistema de recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa que yo me voy a dar? ¿Cuál es la recompensa que te vas a dar? Valorarte como persona. Tú sabes lo que vales. Buscarás. Si tú sabes lo que vales, buscarás lo que te mereces. Nunca es tarde para darte cuenta de que te mereces ser bello y hermoso. Nunca es tarde. No importa a qué edad te vas a dar cuenta. Si a los 50 años, si a los 80 años. Y si te das cuenta a los 20, pues me parece que es mucho mejor. Listo. ¿Qué más vimos? Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente a él. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia y para ello es necesario conectar la mente que es eléctrica con el corazón que es magnético. Y es por eso que esto es electromagnético y se empieza a hacer un ser electromagnético cuando empezamos a trabajar con el merecimiento porque te mereces tener una buena calidad de vida. Te mereces vivir. Te mereces tener un cuerpo divino. Te mereces tener todo lo que tú quieres y te va a llegar porque tú te lo mereces. Entonces, tus pensamientos, sentimientos son energía, luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son esas sustancias bioquímicas como la dopamina, serotonina y oxintoxina, entonces tu cuerpo se conecta con el corazón. Tu corazón, que es magnético, atrae o rechaza lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Por lo tanto, es un evento eléctrico magnético donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieras. La pregunta es, ¿qué quieres atraer para tu vida? ¿Quieres realmente ganar autoestima y mientras pierdes peso? Recuerda que el cerebro actúa cuando le dices que vas a ganar. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? No le hables de que vas a perder. Porque si le hablas de perder, inmediatamente él dice, ¡ay, voy a perder! ¡Ay, no, qué estrés! Y entonces activamos el sistema del estrés. Pero vamos a aprender a trabajar conscientemente sobre este tema. Esta información está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y te voy a colocar debajo del link el... Ay, 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 ay. Compartí, copí, copí. Y ayúdame a compartir entonces el video. Ya me perdí, ¿dónde está el video? Mira que se me hizo mi video. Bueno, cuéntame ¿Qué has aprendido hasta este momento? Cuéntame, ve que raro No sé por qué no me sale esto Bueno, listo, no entiendo Más o menos Bueno Entonces, estábamos hablando De lo que es el merecimiento Hablábamos Dame un segundo Que aquí tengo esto Voy a correr esto para acá Que se me hizo Lo que estaba yo Tenía Se me perdió Se me perdió Que se perdió, María Imelda Ok Ok Entonces, habíamos hablado Que esta semana Íbamos a definir Para que nuestro cerebro Pueda entender cómo funciona El sistema de recompensa O el sistema de castigo Los circuitos neuronales de castigo Los circuitos neuronales de recompensa Como esta llave Aprender a entender el cerebro Y activo el sistema de recompensa O activo el sistema de castigo Entonces, para eso Yo tengo que aprender a entender ¿Qué? ¿Qué es merecer? Entonces Merecer es Ser digno de un premio Ganar Ganar Hacer mérito Tener derecho Alcanzar Obtener Merecer una recompensa Recompensa Tengo que hablarle al cerebro De que va a ganar Entonces, cuando yo le digo Vea, es que usted va a ganar Usted va a empezar a ganar ¿Qué va a ganar? Va a ganar autoestima Va a ganar Tener un cuerpo bello y hermoso Entonces, vamos a empezar A lavarnos el cerebro A decirle No voy a hacer una dieta Yo no voy a perder Yo voy a ganar Entonces, cuando empiezo a ganar Voy a activar el sistema De la recompensa Cuando le digo Que voy a perder Activo el sistema de castigo Porque inmediatamente Él siente Que se está perdiendo De algo Que se está castigando O que está violando Violando algo Entonces Cuando hay un castigo Él inmediatamente dice Ah, listo Entonces voy a activar Esto es como Lo que hablábamos Esto A ver, vamos a Voy a ver si lo puedo Lo puedo Lo puedo mostrar En una gráfica Deme un segundo Deme un segundo A ver si Porque mi mente Entiende cuando veo cosas Cuando veo que me escriben Yo no entiendo Por qué me hablan Yo entiendo por qué me escriben Mi mente Es ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es así? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué se hizo? Vamos a mostrar aquí Voy a mostrar aquí Cómo funciona El ¿Qué se me hizo? Ya Vamos a ver Cómo funciona Uno El circuito Sistema de recompensa ¿Qué se me hizo? Lo tenía por acá Mira No lo puedo creer Que se me perdió No lo encuentro Pero no importa Dice A ver Sistema Este yo soy Entonces yo tengo Aquí Un Circuitos Neuronales O sistema De castigo Y tengo Otro sistema Que es Circuitos Neuronales Y es un sistema De recompensa Ok Porque mi mente No entiende Si no Lo escribo Yo no puedo Hacer nada Porque a mí me lo dicen Sino que yo lo tengo Que entender Y yo tengo Que decir Ah Ya Entendí Ah Porque así Como así Por palabras No lo entiendo Entonces Yo soy Merecedora Y ser Merecedora Es ser Digna Yo soy Digna Como dice la palabra No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Para que entres En mi vida Y para que entre El Espíritu Santo En mi More en mi Esa me encanta Esa Esa parte Entonces Yo soy Merecedora Yo soy Digna Todo depende De la percepción Que yo dé Si yo doy Percepción De pecado Entonces Que se activa Ya Jenny Empezó a contestarme Bravo Jenny Gracias Ya Necesitamos Entender Cómo funciona Ese sistema Operativo Esto es Una computadora Y funciona Con un sistema Binario Cero O uno Punto Esto es Mira Más simple No canta un gallo Ay Si fuera tan simple Pero apenas Yo lo estoy Entendiendo O sea Yo entiendo Que esto es Un sistema De computador Que nosotros Somos un Procesador Y que trabajamos En un sistema Binario Y un sistema Binario Es cero O uno Y que Yo tengo Una Dentro de mi Computadora Yo soy Merecedora O digna De un castigo O Una recompensa Entonces Si yo Pienso Que estoy Cometiendo Algo Malo Que tengo Un pecado Inmediatamente Cuando estaba Chiquita Te decían Usted no se lo Merece Si usted No se come Toda la comida Le doy Pau Pau Si usted No hace La tarea Le doy Pau Pau Si usted No hace Lo que Yo le Digo Hay un Pecado Hay un Sometimiento Y si hay Un pecado Y si hay Un sometimiento Entonces Hay un Castigo Y si hay Un castigo Entonces Hay una Cárcel Y la Cárcel Es Retener Y si hay Retención Hay Retención De Líquidos Hay Retención De Mierda Es La Que Más Me gusta Retención De De Estreñimiento Pues Estreñimiento Y tu Cuerpo No tiene Una Buena Digestión Y Entonces Quedó Prisionera Porque Piensas Que Tienes Culpa Y Porque Piensas Que Hay Un Castigo Y Vuelve Y Queda La Repetición Entonces Aquí Repites Listo Hasta ahí Yo ya Pude Entender Esto Es un Sistema Un Sistema Es Que Una Cosa Te Te Lleva La Otra Y Te Lleva La Otra Y Te Lleva La Otra Y Esto Se Activa Y Es Automático No Hay que Pensar Mucho Porque Es Un Procesador Es Como Cuando le Dices a la Computadora Búsqueme Cualquier Palabra Y Él Automáticamente Te Busca Cuando le Dices a Google Una Palabra Y Google Es Un Procesador Es Un Buscador Inmediatamente Automático Te Activa Y Fuera De Eso Te Activa Toda La Información Ancestral Que Tienen Todos Tus Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Porque Eso Ya Está Comprobado Científicamente Que Nosotros En el ADN Tenemos Información Porque La Información No Se Destruye Queda En el ADN Y Queda De Generación Transgeneracional Entonces Esto Es Repetir Trans Generacional Y Repite Porque Tus Ancestros No Se Quisieron Hacer Cargo De Las Laves Y Quedaron Perdidos Y Vivieron Estresados Y No Se Dieron Cuenta Y Entonces Quitaron Las Laves Y Las Tiraron Y Nunca Las Encontraron Y Se Perdió La Información Tu Abuela Tu Bisabuela Tu Tarabuela Tuvo Problemas De Desvalorización Tuvo Problemas De Merecimiento Y Nunca Tomaron El Control Entonces Aquí Estáis Para Tomar El Control Y Tener Tus Llaves Listo Jenny Ahorita Te leo Lo que Dices Para Yo Terminar Acá Ahora Yo Decido Cuál Sistema Voy a Actuar Cuando Lo Decido Cuando Me Observo Entonces Voy a Usar El Sistema De Recompensa Entonces Recompensa Yo Yo soy Digna De Ganar Un Premio Yo Soy Digna De Ganar Un Cuerpo Bello Yo Soy Digna De De Ser Esbelta Pongámoslo Así Si Entonces Yo Soy Digna De Un Premio Yo Soy Digna De Darle A Mi Cuerpo Lo Mejor Doy Lo Mejor Yo Soy Digna Porque Mi Cuerpo Es La Sede Me Gusta Mucho Pensar Que Mi Cuerpo Es La Sede Del Espíritu Santo Esa Parte Me Gusta Yo Soy Digna Te Acuerdas Jenny De Todos Los Valores Que Habíamos Tenido Porque Los Valores Son Las Nuevos Digamos Los Valores Son Las Nuevas Códigos Mentales Que Nosotros Le Vamos A Poner Entonces Vamos A Yo Voy A Mirar Acá Cuáles Fueron Esos Valores Jenny Si Te Acuerdas Los Tuyos Yo Voy A Colocar Los Míos Y Dije Mi Cuerpo Es El Templo Del Espíritu Santo Yo Soy Merecedora Porque Mi Cuerpo Es El Espíritu Yo Enlace Del Espíritu Santo Porque Los Tiempos Evolucionan Porque Los Tiempos Evolucionan Y Yo Puedo Empezar A Valorarme A Merecer Yo Puedo Empezar A Merecer Porque Yo Merezco Yo Merezco Tener Un Cuerpo Saludable Porque Eso Me Hace Feliz Porque Me Hace Feliz Porque La Culpa Me Ata Al Pasado Y Yo Quiero Crear Mi Futuro Yo Creo Mi Futuro Y Mi Futuro Es Tener Un Cuerpo Saludable Entonces Futuro Y Porque Yo Soy El Ancestro Del Futuro Y Esa Palabra También Me Gusto Mucho Yo Soy El Ancestro Del Futuro ¿Qué Les Parece Si Yo Me Empiezo A Ver Como El Ancestro Del Futuro Es Que Yo Soy El Ancestro Yo Soy La Mamá Y Yo Soy La Abuela De Ustedes Y Si Yo Me Proyecto En Mis Próximos Treinta Años Si Yo Me Empiezo A Proyectar Hoy Tengo Cincuenta Y Si Empiezo Me Proyecto En Los Próximos Cincuentai Cinco Y Si Me Proyecto En Los Próximos Cinco A Los Sesenta Y Si Me Proyecto A Los Siguientes Cinco A Los Sesenta Y Y Si Me Proyecto A Los Setenta Y Si Me Proyecto A Los Setenta Y Si Me Proyecto A Los Ochenta Años Yo Me Estoy проектando En Los Próximos treinta Años yo seré el ancestro del futuro y cuál es el futuro que yo quiero para mi cuerpo cuál es el futuro que yo quiero darle a este cuerpo, quiero un futuro de cáncer, quiero un futuro de enfermedad, quiero un futuro de depresión, quiero un futuro de pobreza entonces cuál es ese futuro que yo quiero en mí sabiendo que el futuro lo creo en el pasado y empezamos ahí a involucrar ya la parte cuántica, pero por ahora solamente quiero que nos quedemos en la parte de merecer entonces activo el sistema de recompensa y yo soy digna de un premio entonces aquí cierro hoy esto es lo que es un sistema un sistema es como un sistema binario es yo soy merecedora puede ser de un castigo o puede ser de perdón de un castigo se señala acá porque lo veo al revés ¿no? ahí lo ven o sea pueden leer entonces en la semana seis vamos a trabajar la palabra merecer vamos a trabajar pienso con el corazón y pienso que me lo merezco pero voy a utilizar la mente reptiliana a mi favor porque es una mente automática porque es una mente de sobrevivencia y porque es una mente que actúa en un sistema binario en castigo o en recompensa si yo activo la llave del castigo entonces entro en pecado entro en 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 sometimiento entro en castigo entro en cárcel entro en en retener empiezo a retener líquidos a retener a tener estreñimiento a a sentir culpa a castigo y a repetir la información pero si conscientemente le digo no sabe que es que esto va a ser una recompensa tenemos que empezar a engañar a la mente engañémosla digámosle no es que usted es la la mujer del futuro yo soy la ancestra del futuro y ustedes saben lo el ánimo que me da a mí saber que yo soy su abuela saber que yo soy su mamá que yo le puedo decir que usted tiene que usted puede tener un futuro mejor que yo le puedo decir a mi hijo Santiago Luisa usted puede ser una mujer bella y hermosa Luisa empiécese a amar Luisa empiécese a querer Luisa ganes el premio sea una mujer saludable sea una mujer millonaria sea una mujer feliz Luisa ganes el premio tenga un cuerpo bello sea esbelta sea la mejor usted es la sede del Espíritu Santo usted va a ganar muchos premios usted va a lograr todo lo que usted se propone Luisa quiérase Luisa amase Luisa usted merece lo mejor entonces de esa manera empiezo a utilizar mi cerebro reptiliano a mi favor y lo pongo mejor dicho que se haga lo que yo diga que se haga lo que yo quiera porque tengo el control y estas llaves no me las voy a quitar porque yo soy la que asumo la responsabilidad de mi vida no se las voy a entregar ni a mi papá ni a mi mamá ni a mi hijo ni a mi esposo estas llaves son mías entonces yo quiero empezar a asumir el control de mi vida sabiendo que tengo un sistema binario un sistema de recompensa o un sistema de castigo yo elijo he dicho caso cerrado cuéntame Jenny ya Jenny me colocó que aprendió Mauricio Blanco cuéntame que aprendiste toda la semana vamos a trabajar del merecimiento pero era necesario entender este sistema como trabaja el cerebro te recomiendo que te leas este libro por favor porque entendiendo como se maneja el cerebro todo es posible podemos ser millonarios podemos ser saludables y podemos ser felices lo que pasa es que este reto de 45 días está enfocado en ganar autoestima mientras pierdes peso pero los principios de la información están en este libro que se llama todo es posible inventa tu futuro para todo el que quiera cambiar su vida lo puede cambiar para todo el que quiera tener un futuro diferente al de sus padres y no repetir la historia de sus ancestros lo puede hacer bueno a ver que más me escribieron voy a leerla ahora si lo que me escribieron y voy a saludar aquí a Wendy Cortés hola Wendy ¿cómo estás? Mario Enrique Vargas hola ¿cómo estás? Heidi Lendos hola mi Heidi bella y hermosa ¿cómo están? a ver escríbanme mientras que me escriben como decimos nosotros si no me escribe entonces no me escribe ¿qué pasa si usted no me escribe? ¿qué pasa si no me escribe? ¿qué aprendiste hoy? cuéntame ¿qué aprendiste hoy? y les voy a dar un minutico para que me escriban ¿qué aprendieron hoy? ustedes saben que que Facebook me ayer no me dejó hacer el evento porque puse en la fiesta que estuve de la cena con María Inelda muchas gracias a todos los que estuvieron en la cena fue una súper súper cena súper chévere y me me canceló me canceló el video porque puse música que no está autorizada por Facebook esa música está autorizada por Facebook les voy a dar un minutico para que me escriban qué aprendieron hoy mientras que traigo algo que se me quedó ya escribió no ha escrito no es que no ha escrito es que no escribe no escribe y el problema es que si usted no escribe el 35% de su cerebro se activa cuando usted escribe porque cuando usted escribe quiere decir que su mente entendió y lo que usted escribe es lo que su mente entienda no me lo escriba pues a mí ahí no me lo escriba pues porque hay mucha gente que dice que le da pena escribir y que solamente ponen like pero escríbeme qué aprendiste hoy qué aprendiste hoy tu mente empieza a creer con el corazón empieza a creer que te lo mereces y utiliza tu mente reptiliana a tu favor entendiendo lo que es un sistema de recompensas y lo entendiendo lo que es un sistema de castigo listo vale Heidi hola cómo estás yo veo mucha gente aquí pero no me escriben listo Heidi hola Heidi Nelson Enrique Rueda varón hola cómo estás Marcela mi prima hermosa cómo estás Juan Antonio Garza Quintanilla hola cómo estás Noli hola Noli cómo estás Noli usted no está viviendo aquí en New Jersey dónde estás que no te he vuelto a ver Cristian Osvaldo Villavicencio Vergara Jesús Rafael López óigame los hombres no me escriben qué será vamos a tener que hacer una encuesta por qué los hombres no escriben Barbie Bernat hola Barbie cómo estás Sergio Molina hola Diego que siempre estás tan lindo Adriana Hurtado Adriana mi amiga Jenny dice he aprendido que yo soy lo que yo pienso que yo soy si yo tengo pensamientos positivos hacia mi vida hacia mi cuerpo eso es lo que tengo si pienso en negativo si creo que no me merezco nada es lo que es lo que obtengo así que hay que ser positiva decir a uno mismo que nos merecemos lo mejor lo positivo brato Jenny exactamente entonces yo soy la que soy te acuerdas Jenny yo soy la que soy yo soy la que soy yo soy la que soy Jenny ya terminaste tu historia yo creo que sí porque te veo como más liberada Jenny cómo vas con la culpa recuerda que la culpa este este sistema se activa 24 horas al día o sea nosotros de aquí no nos vamos a librar de aquí no quiere decir que nunca jamás vamos a sentir castigo recuerda que aquí vamos a decir nunca jamás sentir y culpa siempre lo vamos a sentir lo que pasa es que voy a estar en control y digo ok me siento culpable para qué me siento culpable estoy violando las normas de quién de mi papá pero es que mi papá vivió en él en su pasado y hoy yo vivo en mi presente y mi abuela vivió en su pasado y yo hoy vivo en mi presente y yo voy a ser la ancestra del futuro y si yo voy a ser la ancestra del futuro mi papá es el reflejo y es mi espejo para que yo pueda mejorar lo que hay en su vida que no me gusta y que yo puedo cambiar de esa manera lo entiendo yo Carlos Mario Choa Sierra hola cómo estás Erika Zavala hola Erika Mauricio Blanco del CID Luisa Zapata mi amor hermosa divina preciosa y lovio Oliva Alcantara hola cómo estás Oliva que siempre está con nosotros qué rico yo soy quien tengo la llave de mi vida decido qué mujer quiero ser me amo y me respeto esa es mi Luisa así se habla qué rico empezarnos a a tener como ese dominio es que yo soy la que abro la puerta yo soy la que tengo la llave yo soy yo soy yo abro la puerta del pecado de la recompensa yo decido pero con conciencia esa es realmente el sentido del sistema binario y me encanta no lo había entendido de verdad que me ha costado me ha costado trabajo mira esto es un reto de todos los días y cada día como que me cae más como el 20 entonces me ha gustado mucho saber cuál es la llave para salirme de la cárcel la llave del merecimiento merezco ser digna de pecado merezco ser digna de recompensa y mi sistema reptiliano o sistema de mente trabaja en un sistema binario por lo tanto se activa uno o el otro no se activan los dos por eso es que nos da tanta dificultad cambiar porque no se actúan los dos entonces la culpa a la final no es ni buena ni es mala la culpa simplemente es algo es algo que me sirve para yo saber si estoy actuando de acuerdo a mis normas o las normas del otro cuando rompo las normas del otro entonces viene el castigo pero yo como creí unos nuevos valores entonces me libero ahora sí ya está ya estoy entendiendo más yo sé que Lupita no está Vanessa tampoco Sara tampoco y sé que muchas personas no me pueden escribir porque muchas veces se están manejando o están haciendo otros quehaceres y solamente me escuchan pero de igual manera les pido que escriban y que hagan su propio resumen todos los días miren este licuaderno este futuro va a ser mañana y mañana voy a crear mi día y cuando termina el día vuelvo y creo otro futuro mañana y cuando termine el día vuelvo y creo otro futuro mañana y los días están en blancos para que yo los llene pero cuando termina el día esto fue lo que yo aprendí hoy entonces yo puedo escribir mi historia son las sagradas escrituras no hay escrituras más sagradas que las tuyas con tu historia Jenny con tu historia Luisa no hay una escritura tan sagrada como tu historia es que viniste a este mundo es que tienes mínimo 14 ancestros que estuvieron aquí para que vos existieras entonces no sé yo creo que tenemos que empezar a valorar nuestro código genético creo que es muy importante yo estoy aprendiendo a valorar valoro mi código genético que está en mi ADN para ver para que mis ancestros me dejen hacer lo que yo quiera hacer listo ok si ya la terminé solo que como que quiero ponerle un poquito más o no sé si ya la dejo así a ver Jenny que te gustaría ponerle de que te gustaría de que ponerle un poquito más o te gustaría que nos reuniéramos en privado en el grupo te dije que me que me pusieras en el grupo de Whatsapp no sé si me lo o no he visto de que estés en el grupo privado de Whatsapp y nos reunamos en privado nos le dan la historia y nosotros ya te damos el feedback en el caso pues yo estoy digamos dispuesta a hacerlo y lo ponemos en el grupo a ver quién está dispuesta a escucharte y a hacerte un feedback porque mientras cuando nosotros confesamos la confesión es precisamente un paso que se tiene que dar para nosotros liberarnos de la culpa y poder dejar la historia como cuando uno dice bueno esta es mi historia le doy el sello y esta es la historia que me ha servido a mí para ser quien soy en este momento y poder pasar al siguiente nivel si quieres podemos trabajar esa historia en privado y así de esa manera entonces poder como concluir y dejarle y decirte déjala así o adicionale a esto o quítale esto y que te quedes como tranquila porque me parece que es importante que hagas ese que es ese proceso dice Jenny dice pero si yo ya me siento muchísimo ah bueno dice pero si yo ya me siento muchísimo más liberada de culpa del pecado de muchísimas cosas que me di cuenta de que nos culpábamos de cosas que ni siquiera tienen valor de puras cosas mundanas de lo que realmente tenemos que tener conciencia es de nuestro cuerpo de nuestra felicidad de nuestra salud y es lo que dejamos de último tenemos que tener conciencia de nosotros mismos bravo Jenny bueno entonces me alegro Jenny que hayas encontrado como liberarte de la culpa las personas que pronto ven estos videos pero que que no saben como liberarse de la culpa en los videos de la semana pasada trabajamos no en los de la semana pasada trabajamos los de la culpa están aquí en mi en mi facebook los que quieran que les ayude con la historia y que no han podido concluir la historia y que no la han podido terminar mis servicios lógicamente tiene un costo el servicio ya de de trabajar a manera lógicamente tiene un costo el coaching que ya es digamos personalizado pero como te digo estoy dispuesta también a ayudarte a manera ya de coaching o a manera de de hacer una interacción individual y también tengo un grupo que es privado de personas que nos unimos y que lógicamente el costo es diferente porque el costo individual es una cosa y el costo en grupo es otra entonces tengo esas dos modalidades y este evento que es gratis para el que a veces es que no tienen dinero para hacerlo no porque no quieran sino porque no tienen porque no se lo merecen entonces hay que trabajar mucho mucho el merecimiento ese es digamos el mensaje que tengo para hoy bueno mañana entonces si ya me siento muchísimo más liberada de culpas listo ya damos por terminado hoy mañana mañana les voy a decir que vamos a trabajar mañana vamos a trabajar esta expresión aceptas el amor que crees que te mereces ¿cómo te parece eso? oh my god crees que te mereces amarte aceptas aceptas el amor que crees que te mereces aceptas el amor que crees que te mereces entonces si no estás recibiendo amor que es lo que estás pidiendo implorando en el mundo no te lo van a dar hasta que tú no creas que te lo mereces y la primera que tiene que darse ese amor y ese cariño eres tú si tú no te quieres si tú no te valoras nadie te va a querer nadie porque hay dos esta vuelve y juega la dualidad o es puta o es señora si es puta o es señora yo quiero ser las dos yo quiero ser las dos o es puta o es señora la puta la puta no tiene al marido y la señora tampoco tiene al marido ninguna de las dos y ahí nos estamos castigando las mujeres bueno mañana hablamos de eso que rico vamos a empezar a integrar a integrar esta esta información valoro mi código genético aceptas el amor que crees merecer o no lo aceptas vamos a hablar de eso bueno mañana nos vemos chao ayúdenme a compartir el video chao no lo acepto no lo acepto no lo acepto